Buenas tardes, bienvenidos a esta última mesa de este encuentro. Con esta mesa cerramos una serie de temas que se han venido tocando y después de ella tendremos la conferencia de clausura del doctor Walter Bernecker. En esta mesa nos acompañan dos distinguidos especialistas en la guerra civil, en la historia de España, en los problemas del siglo XX y en los problemas también de la investigación y de la escritura de la historia. Hasta hace unos años era difícil encontrar la injundia de investigación en fuentes primarias que nos han demostrado nuestros colegas aquí presentes. No necesito que se vuelva a presentar al doctor Ángel Viña, se le presentó ayer y no voy a anticipar la presentación del doctor Bernecker, que hará dentro de un par de horas la doctora Erika Pani. Tampoco voy a presentar al moderador de esta mesa, en realidad el examinador de esta mesa, porque ustedes se darán cuenta que en este balance final lo que se va a hacer es pedirles a los dos colegas senior que nos acompañan un poco sus visiones, sus perspectivas, sus críticas, sus comentarios para que abran el camino hacia la investigación futura de jóvenes generaciones, que también si fuera posible y tuvieran algún interés, lo vincularan también con el mundo americano, amén del mundo europeo, pero eso ya dependerá de ellos. Y en esa labor nos acompaña el doctor David Jorge, quien es también especialista en la guerra de España, particularmente en los problemas de la no intervención y el apaciguamiento de las democracias. El mecanismo que hemos pensado es que David lance unos temas, yo no voy a intervenir más que para callarlos cuando se pase mucho el tiempo, es decir, que sean respuestas y diálogos, pero con cierta precisión, para que tengamos el tiempo suficiente en la hora y media que sigue de poder dialogar entre ustedes, pero también dialogar con el público. De modo que sin más preámbulo y dejando a la discreción de David, podemos empezar por orden alfabético para adelante o para detrás, o por detrás, depende de adelante para atrás o de atrás para adelante, como los dos empiezan con B, B, la biodental y B implosiva, pues tal vez la V y la B alta las podemos intercambiar sin problema. Entonces, empiezo dándole la palabra a David y luego tú vas decidiendo a quién le preguntas. Bueno, voy a hacer una muy breve introducción y después paso a lanzar temas a Ángel y a Walter y después abriremos también al resto de participantes en el evento y al público general si quieren intervenir acerca de alguno de los temas generales que voy a ir lanzando. Clara se irá preocupando de poner orden con los tiempos. Bien, a 80 años tanto del final de la guerra en España como del inicio de una nueva situación de guerra mundial, estamos ahora ante una etapa tanto de aceleración informativa como de reduccionismos en los relatos del pasado. En tal contexto, resulta una incógnita intuir el lugar que ocupará la guerra de España como foco de estudio académico y debate social para las dos próximas décadas, es decir, el periodo restante para que se cumpla el centenario del conflicto. Tras un relativamente largo periodo de boom historiográfico sobre la guerra de España entre finales de los años 90 y la primera década de los 2000, con dos subtemas estrella como fueron sus dimensiones internacionales y la represión en ambos bandos, parece haberse producido un descenso en la producción de estudios sobre la misma. Si en un primer momento la represión franquista, al calor del movimiento para la recuperación de la memoria histórica, desplazó el foco de atención más hacia el terreno de las implicaciones sociales, posteriormente y con motivo de debates en términos presentistas dentro del ámbito político, el cuestionamiento o defensa del proceso de transición hacia la democracia ha ido imponiéndose, arrastrando dentro de él, con deficiente, cuando no nulo, rigor argumental, los temas de la guerra y la dictadura franquista, como parte de un relato simplificador del pasado que sirviese de la mejor manera a los objetivos de narrativa hegemónica actuales. Dicho lo anterior, creo pertinente analizar en qué momento nos encontramos actualmente, así como qué vías quedan por explorar en la labor de reconstrucción de aquel acontecimiento histórico como fue la guerra de España. Bien, cabría preguntar hasta qué punto se ha visto todo ya, y abro ya la palabra, ¿quién quiere empezar? Walter. Por el que se lance al ruedo, a ver, Walter, tú que estás ahí. Bueno, muchas gracias, sí, muchas gracias. ¿En qué punto estamos ahora? Esa es la pregunta. Contemplando la historiografía sobre la guerra civil, hay que decir, y ya lo dijo ayer Ángel, que es uno de los temas históricos europeos más tratados bibliográficamente, los números son enormes y se podría decir, bueno, con 30.000 libros publicados o 35.000, no sé cuántos, entonces prácticamente todo está dicho. Donde yo veo que actualmente sí se sigue investigando, sin que por eso cambie radicalmente o ni siquiera en muchos matices la interpretación general, es en muchos aspectos locales. La historia local, la microhistoria, ha surgido hace unos 20, 25 años y ha tenido una especie de explosión, incluso en temas que se han tratado en Alemania, sobre la guerra civil española, el tema predilecto naturalmente siempre ha sido la intervención alemana aquí en España, pero de eso se ha tratado ya bastante, se han investigado las fuentes, etcétera, y entonces lo que está apareciendo muchas veces ahora todavía, y creo que se seguirá publicando todavía, por lo tanto que estamos, esa sería mi respuesta en cuanto a la bibliografía que yo estoy contemplando, entre unos enfoques globales, más bien con un cuestionario también más bien general, hacia una historia local y hacia una historia incluso personal. En cuanto a la historia local, por poner un ejemplo, en estos días se está presentando en Alemania una película documental sobre el bombardeo de Castellón, que fue muy importante por la consecuencia que tuvo luego con el bombardeo de Almería, algo que no se había tratado en Alemania, que se han descubierto unos archivos locales, que se han hecho una película y que ahora está pasando por muchos cines, por muchos colegios, etcétera. De este tipo hay bastante que se ha hecho y seguro que se va a seguir haciendo, investigando. No creo que en términos generales vuelva a aparecer en los próximos años una historia general sobre la intervención alemana en España con fuentes nuevas, pero sí este tipo de publicaciones. Y el segundo tipo de publicaciones son que están apareciendo ahora, y es extraño que todavía haya tanto, pero sí lo hay, son memorias, son memorias de personas que han escrito sus vidas, su intervención en Alemania, en España, pero que no se habían publicado hasta ahora. Y no pasa año en el que no se publique uno, dos, tres de estas memorias con introducciones, etcétera, que como digo, no cambian sustancialmente el aspecto, pero sí dan una imagen local de ciertos eventos que son muy importantes para entender algunos aspectos, incluso intrafamiliares, que son de gran importancia, como los ha habido ya hace 20 años sobre las memorias de los abuelos que fueron nazis, etcétera. Ahora aparece este segundo. Y no solamente son memorias así de personas, sino que, por poner un ejemplo también, un aeropuerto muy pequeño cerca de Hannover, donde partieron los aviones de la Legión Cóndor, que prácticamente nadie quería hablar, nadie ha hablado, pues en los últimos años ahora de repente ha aparecido, contra la opinión de los habitantes de ese pueblo, donde había ese aeropuerto relativamente pequeño, ha aparecido toda una serie de publicaciones al estilo sobre justamente la importancia que tuvo eso para el pueblo mismo y para la población civil. Así que creo que por ahí podría ir uno, uno de los senderos donde podríamos esperar todavía resultados relativamente novedosos, si bien, claro, a otro nivel del nivel general que se ha venido practicando a lo largo de las últimas décadas. Sí, muchas gracias. Bueno, en lo que se refiere a la intervención alemana, yo estoy esencialmente de acuerdo con Walter porque el repositorio documental es conocido, quizá haya temas que no han sido explorados, pero son muy pocos, no hay que olvidar. Sin embargo, que el repositorio alemán fue sometido a duras destrucciones durante la Segunda Guerra Mundial y claro, sin duda había mucho más documentación. En el plano internacional, voy a empezar con el plano internacional, yo creo que hay lagunas que no puedo estimar en qué medida son grandes o pequeñas o medianas en lo que se refiere a la intervención soviética. De mis estancias en Moscú, yo saqué hace ya años la impresión de que, por ejemplo, en los aspectos más notables de la misma, que son los aspectos militares, hay una inmensa cantidad de legajos que no han sido explorados, ni por autores soviéticos o rusos, ni por autores españoles o extranjeros. No se sabe lo que hay ahí. ¿Que eso cambie la orientación general de las investigaciones que nosotros hemos hecho hasta ahora? Pues no lo puedo decir, es posible que sí, es posible que no. Otro aspecto que no es suficientemente conocido, porque ahí los archivos están rigurosamente cerrados, es la actuación de los servicios secretos y las informaciones recogidas por los órganos de la KGB o de la NKVD de la época. Ahí el cierre es absoluto, sin duda hubo masas de documentación que se generaron, pero tampoco podemos saber. Ahí probablemente haya una labor por desarrollar. Si pasamos de la Unión Soviética, que yo creo que es el país en el que más queda por explorar, al mundo occidental, bueno, la verdad es que los archivos franceses no están del todo explorados, no existe todavía una historia general de la intervención francesa en la Guerra Civil Española, al menos escrita por franceses. Los archivos están abiertos, algunos se han abierto recientemente, sobre todo los relacionados con los servicios de inteligencia, los servicios de seguridad interior, la judicatura, ahí queda trabajo por hacer. ¿Cambiará esto la orientación general? Pues yo supongo que, como dije en mi intervención ayer, es que se conoce mucho, se conoce mucho, lo que pasa es que hay lagunas, como es lógico, donde hay una laguna abierta, que no sé si calificar de enorme o no enorme, es en el caso británico. El caso británico se centra esencialmente en los archivos de MI6, el servicio de inteligencia exterior. No se han abierto, excepto para un autor, Keith Jeffrey, que publicó una historia oficial de MI6 desde sus comienzos hasta 1948 aproximadamente. él dice que tuvo acceso a todos los papeles que le interesaron. las referencias que hay en España son ridículas, por no decir grotescas. Claro, puede ocurrir dos cosas, que no se hayan conservado, se hayan destruido, o que por razones internas, de políticas, no hayan querido darse a conocer. a mí me persigue desde hace años un corresponsal de la BBC, un historiador, vamos, un periodista que trabaja para la revista de historia de la BBC y me pregunta siempre la misma pregunta. ¿Sabe usted si hay alguna novedad sobre los archivos de MI6? Pues no, usted lo sabrá antes que yo. Pero él lanzó una tesis, digo, pero alguna vez le pregunté, pero ¿por qué le interesa a usted tanto? Y es verdad que desde el año 1931, aproximadamente desde la República hasta 1950, no hay nada, prácticamente nada. Dice, bueno, es que yo tengo la sospecha de que el Estado, el gobierno británico, las autoridades británicas guardan un secreto que de darse a conocer haría las primeras páginas de los rotativos de todo el mundo. Digo, hombre, ¿cuál puede ser? Dice, bueno, los contactos secretos que yo, él dice, que yo creo pueden haber existido entre el servicio secreto británico y el servicio secreto alemán durante la guerra civil, la Abwehr. Claro, hay que reconocer que los papeles de la Abwehr se quemaron casi todos de tal manera que, bueno, ahí sí se siguen se siguen se siguen haciendo afirmaciones que siempre versan en torno al papel de Canaris. Esto, históricamente, pues, tiene una importancia limitada. donde sí queda mucho trabajo por hacer, claro está, como siempre, es en los archivos españoles. En los archivos españoles. Es la nueva frontera. Vamos, es la frontera. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Ahí hay trabajo yo creo que para dos generaciones de historiadores. los archivos del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca son tan inmensos o los de Laga son tan inmensos que no han sido no han sido explorados. Ahora bien, lo que haya no lo sabemos. A lo mejor hay mucho papel que no tiene importancia histórica o que no tiene significación histórica probablemente lo sabrá. Lo sabrá. ¿En qué medida? Difícil de estimar. Y luego está la segunda frontera. Está la primera frontera. La segunda frontera. La de aquellos archivos que no se han abierto. Que siguen estando cerrados a cal y canto. Y que son relevantes en mi opinión en dos ámbitos. El militar. El militar. Y el de la represión. La represión ha sido muy estudiada. Muy estudiada. Pero quedan ahí archivos que nadie ha visto. En la Guardia Civil, en Gobernación, en los militares mismos porque no hay que olvidar que los militares tuvieron una gran importancia en la represión. Y hay por último y con esto termino esta intervención una tercera frontera que es la de los archivos privados. Archivos privados. Algunos han pasado a los archivos públicos. Yo ayer mencionaba los del conde de los Andes. Hay muchos otros de los que no sabemos si existen. Han desaparecido los archivos de Franco, no son los de la Fundación Nacional Francisco Franco, los de Mola, los de muchos generales de la Victoria. Sabemos, por ejemplo, que Solchaga, el general Solchaga, pues, tuvo unos diarios que vio Javier Tuzel. ¿Dónde están esos diarios? Han desaparecido, ¿no? Los archivos del general Barroso que desempeñó tuvo una gran importancia. ¿Dónde están? Los archivos de Fidel Dávila, el general Fidel Dávila. Ni idea. El otro día, con motivo de la presentación de un libro o de un seminario de historia en Madrid o en Zamora, me decía un colega canario que había estudiado la carrera del general Monasterio. Bueno, esto no les dice a ustedes nada. El general Monasterio fue el último general que hizo cargas de caballería, estaba al frente de toda la caballería del ejército franquista y desempeñó un papel muy importante en la guerra. Luego, claro, era un hombre muy cultivado, había estudiado la escuela de guerra de París, en fin, era un hombre importante que ha desaparecido por completo. Y este historiador canario, pues, ha escrito una medio biografía de él, ha analizado algunos estudios que Monasterio hizo en el año 1931 sobre las orientaciones de la guerra futura y me contó, y me contó por lo que, yo lo repito ante ustedes, por lo que valga, dice que él fue a ver a uno de los hijos de Monasterio y a un señor muy mayor, también general, también general, jubilado, por supuesto, y le preguntó por los archivos de la guerra de su padre, del general Monasterio. Y el hijo le dijo, mire usted, la verdad es que cuando llegó el Partido Socialista al poder en el año 1982, pues yo los quemé. ¿Los quemaron? ¿Los quemó? ¿Los quemó? ¿Los quemó? ¿Eh? Por si acaso. Por si las moscas, ¿no? Bueno, esto sin duda ha pasado en muchos otros casos. Es decir, desde el punto de vista teórico hay posibilidades de avanzar. Los ritmos y la importancia de los avances que se puedan alcanzar, pues en estos momentos es una materia puramente especulativa. Pero de lo que no cabe duda es que hoy la frontera no está en los archivos extranjeros, quizá con la salvedad de los soviéticos, sino en España. Ya está. Gracias, David. Seguiremos hablando de archivos porque me parece que es el tema central para los investigadores y volveremos sobre eso, pero traten de ser un poquito más cortos en las respuestas para que podamos tener más posibilidad de diálogo. Sí, conecta directamente con el tema de los archivos el siguiente tema, la siguiente propuesta de debate, que es preguntarse en torno a qué grado de anomalía puede haber en el caso español en cuanto a una ausencia de un consenso de mínimos en cuanto a la significación de la contienda. Es decir, o en otras palabras, hay una excepcionalidad española y ahí pueden hablar en perspectiva comparada o con otros países o como consideréis oportuno. ¿Empiezo yo esta vez? Sí. Bueno, el relativo consenso que había en la guerra historiográfica en España después de la recuperación de las libertades democráticas se ha roto en general. hace ya bastantes años pero no se ha roto por la actuación de los historiadores entre los cuales existen divergencias como es lógico, normal e inevitable sino porque en la querella en cuanto a la interpretación del pasado se refiere en España pues han surgido un renovado ímpetu revisionista entre comillas porque los historiadores por definición somos revisionistas no se escribe historia definitiva es decir que todo el mundo está revisando a lo que han dicho los colegas sino revisionistas en el sentido de recuperación de la mitografía franquista sobre aspectos esenciales de la guerra civil porque la guerra civil que fue la guerra civil como interpretar la guerra civil quien tuvo la culpa de la guerra civil la represión la significación de la guerra civil como antesala de la dictadura que fue la dictadura en fin aquí realmente si hubo algún consenso que no no fue muy generalizado se ha roto por presiones de política presentista hoy ya no es un tema de historia sino es un tema de rebatir los 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 dogmas o los mitos del pasado franquista es es uno de los campos en los que yo trabajo y he escrito en los últimos años más ¿se puede arreglar esto? pues no no a corto plazo no a corto plazo anteayer yo publiqué en mi blog un artículo en el que denunciaba sin citar a un diputado o diputada en realidad era diputada ¿no? de Vox por Baleares que a unas preguntas que le hacen en un periódico el mundo hace un mes y medio aproximadamente poco antes de las elecciones generales le pregunta por Franco y la respuesta de la señora esta que es licenciada en derecho y licenciada en administración de empresas fue un general republicano que se alzó en armas contra el régimen comunista punto bueno esto dicho hace un mes esto dicho hace un mes no he tenido todavía el gusto de retomar o de escribir lo que también ha dicho después el secretario general de Vox un caballero que se llama Ortega Smith y que quizá en su casa le conocen ahora desde luego lo conocemos mejor sobre la guerra civil y sobre la importancia de dejar de estudiar filosofías marxistas y estudiar las obras completas de José Antonio Primo de Rivera José Antonio Primo de Rivera como ustedes saben es el filósofo español que nos va a enseñar las vías de llegada a la modernidad por fin bueno en fin esto como ustedes comprenderán es de chiste es de chiste hasta que alcanza la esfera política y una vez que está en la esfera política pues ¿qué podemos hacer los historiadores? pues bueno yo de vez en cuando pues escribiré algo reyéndome de quienes dicen esto bueno concentrándome también un poco en el caso alemán puedo decir que el tema inmediatamente después de la segunda guerra mundial fue naturalmente la segunda guerra mundial el holocausto ese fue el tema pero según avanzaban los años el tema de la guerra de España y la intervención alemana pues también se hacía eco en la bibliografía del momento que en gran parte era todavía de ex partidarios de gente de la legión cóndor como al principio también muchas de estas investigaciones no de historiadores sino de participantes etcétera era todavía bastante favorable al tercer reich por lo menos trataban de decir que fue un accidente en la historia alemana y que las buenas tradiciones siempre han prevalecido y nadie en los primeros años que se publicaban libros sobre la guerra civil española en Alemania quería admitir que ese fue un acto deleznable que fue una invasión de un país extranjero donde los alemanes no tenían nada que hacer no más bien bueno nos llamaron para salvar a España del comunismo y eso es lo que hicimos luego las memorias de algunos aviadores etcétera según avanzaba luego la investigación sobre Alemania también avanzaba la investigación sobre la guerra civil en Alemania claro el porcentaje es completamente diverso el 90% de las publicaciones es sobre Alemania la segunda guerra mundial el 5% lo fue al principio quizás sobre la guerra de España al principio hubo grandes divergencias todavía hubo grandes anomalías eso se puede decir en el sentido de que no había una investigación seria y cuando se publicaba algo sobre la guerra de España pues enseguida empezaba la polémica poco a poco y estoy hablando ahora de los años 60 a finales de los 50 los primeros luego a mediados de los 60 70 empezaron a publicarse unos primeros libros serios alemanes sobre la intervención en España y estos libros han marcado prácticamente la pauta y se puede decir que con excepciones que las hay las hubo y las hay con excepciones hay algo así como un como un discurso normalizado hoy nadie diría en Alemania nadie estaría dispuesto a defender la intervención alemana en España es decir la historiografía internacional la historiografía española ha repercutido naturalmente mucho también en la historiografía alemana sobre España ellos tratan sus temas donde hay más archivos está claro el caso alemán siempre será así pero hoy en día cualquier libro nuevo que aparezca señala algunos aspectos nuevos también pero no son revisionistas en el sentido de lo que estamos viendo en España en los últimos 15 años un movimiento revisionista de este tipo no lo hay y es interesante tampoco lo hay ya en cuanto a la historia alemana de la segunda guerra mundial que si lo hubo porque reconocer que la república federal es la república sucesora del tercer reich eso muchos no lo querían ver durante muchísimo tiempo en los años 80 hubo esa famosa ese famoso debate de los historiadores donde se trataba de justificar bueno de explicar pero en el fondo de justificar el nacionalsocialismo por la amenaza del bolchevismo primero estaba el bolchevismo y de allí surgió el nacionalsocialismo para defender a la burguesía alemana del bolchevismo eso todo también ya pasó hoy en día no hay grandes debates revisionistas que conmuevan a gran parte de la población como si lo hay en España donde estos libros revisionistas son bestseller eso creo que sería completamente imposible ya desde bastantes años en Alemania otra cuestión sería el diálogo entre academia medios y sociedad que es siempre complejo pero necesario aunque frustrante ¿no? aquí por este lado empieza muy bien puedo empezar sí bueno es una pregunta muy interesante porque el debate entre academia y luego y la sociedad alemana claro la guerra civil española siempre ha sido un tema minoritario en Alemania siempre pero nunca ha dejado de existir es decir sigue existiendo y digamos si hay bueno poniendo un número alto 15-20 libros buenos sobre la guerra civil española en alemán eso ya eso ya es mucho seguro que no son más podríamos decir un fenómeno de minorías por otro lado yo empecé hace más de 40 años a trabajar sobre la guerra civil española publicando en revistas etcétera etcétera y hasta el día de hoy hay un enorme interés que discrepa en cierta manera de la academia hay un enorme interés en la sociedad española por esta guerra solamente en este año que es el aniversario del final de la guerra civil he estado por lo menos en 6, 7, 8 encuentros pero no científicos sino de difusión de difusión de fundaciones de universidades populares de sindicatos de este tipo de organizaciones que me piden darnos una conferencia sobre la guerra civil española grupos muy minoritarios anarquistas que los hay en Berlín comunistas me han invitado a dar charlas allí viene bastante gente vienen los ex comunistas alemanes de la república democrática alemana que todavía hay bastantes allí ¿verdad? y entonces debatimos sobre este tema y me parece en cierta manera fascinante como el tema sigue interesando a una enorme a un enorme grupo de personas que científicamente no los han tratado pero que claro al final luego en cierta manera eso acaba siempre en alguna experiencia particular que quieren contar porque son muchas veces personas mayores pero el interés sigue ahí muchos jóvenes siguen allí hay periódicos donde piden también que se publique así que quiero decir entre la investigación histórica la academia el debate en la academia y lo que es la repercusión o el interés por parte de la sociedad hay una gran diferencia por parte de la sociedad hay un interés que va mucho más allá de lo que uno cree es un tema completamente inacabado y de gran relevancia hasta el día de hoy y estoy bastante seguro de que esto seguirá todavía por bastante tiempo también hay que explicarlo en cierta manera muy concisamente y es que claro tenemos en Alemania después de la reunificación dos visiones muy diferentes sobre la guerra civil la república federal de Alemania y la república democrática alemana han tenido tradiciones de la guerra civil muy muy diferentes contándolo muy brevemente en la república democrática alemana por ejemplo el ejército republicano las brigadas internacionales en cierta manera son la base la base ideológica también del nuevo estado y del nuevo ejército germano oriental todo es bueno todo lo que los comunistas alemanes y internacionales han hecho en España fue glorificado muchos llegaron incluso a ser ministros mientras que en la Alemania occidental todo lo que fue ayuda a la república rochbaña españoles rojos así se les llamó hasta hace bastante poco fue denostado y no tenía que ver nada y estas dos visiones ahora en los últimos 20 años que llevamos reunificados pues tienen que llegar a cierto consenso y lo hay porque he vivido muchos de estos encuentros donde tanto los anarquistas como los comunistas ya no se pelean sino que discuten más o menos seriamente con divergencia de opiniones así que la importancia para la sociedad para la repercusión de estos fenómenos en gran parte de la población sigue siendo elevada ya llevan 30 años reunificados ¿eh Walter? ¿30 ya llevamos? ¿cómo corre el tiempo? bueno en el caso español estamos en una situación completamente diferente al alemán como es lógico la guerra civil tuvo lugar en España no fue una guerra civil alemana es obvio bueno ya sabes que alemanes son los dos lados sí, sí, sí pero la guerra civil fue en España ¿no? y dividió a la sociedad española y la guerra civil española primera cosa que yo digo con rotundidad absoluta no terminó en el año 1939 en el año 1939 como dice Francisco Espinosa un amigo mío terminó la campaña tomando el moto de un comandante de puesto de la Guardia Civil de la provincia de Huelva la guerra civil en puridad terminó con la dictadura ¿eh? claro la dictadura glorificó una cierta visión de la guerra civil y claro en esta glorificación de la guerra civil que era glorificación perdón de la interpretación franquista de la guerra civil por razones de autolegitimación evidentes que se mantuvieron desde el principio hasta el final pues sometieron a a una ducha escocesa a la totalidad de la sociedad española bueno se empieza a escribir en España sobre la guerra civil con seriedad bueno quizá ya en los últimos años del franquismo tres o cuatro libros no más se empieza a escribir sobre la guerra civil con seriedad a partir de los años finales de los años 70 ¿no? y esto ya claro se convierte en un torrente ¿no? en libros claro con la aparición de las de los medios modernos de comunicación social las redes sociales YouTube bueno la la academia ha sido bastante remisa a la hora de poner sus productos en las redes sociales las redes sociales son el dominio preferido de los neofranquistas revisionistas derecha vieja derecha la dominan completamente las dominan completamente los historiadores académicos con escasas excepciones hemos hemos huido de dar esas batallas porque darlas en primer lugar yo no sé si tienen mucho impacto si tenemos mucho impacto y en segundo lugar consumen mucho tiempo es decir que hay y luego se une otra cosa sobre la cual Fernando Hernández quizá nos podría decir o les podría decir a ustedes unas cuantas palabras pero yo quiero ya aquí señalar el gran fracaso de la democracia española que es el no haber sabido transmitir vía el sistema educativo un conocimiento objetivo de la república de la guerra civil y del franquismo estamos en el año 2019 80 años hace que terminó la guerra civil 40 y tantos años 40 años que se enterró a Franco vamos a ver si ahora se por fin se le exuma o no porque eso puede suponer una ruptura psicológica pero el sistema educativo español no ha cumplido con su misión y al no cumplir la escuela o el instituto de enseñanza media con su misión como ha pasado por ejemplo en Francia o como ha pasado en Bélgica como ha pasado también en Alemania pues claro los chicos llegan a la universidad o dejan la enseñanza primaria o secundaria con unos conocimientos que están cogidos con alfileres y en donde la mitología franquista pues reina soberana ¿no? ¿de dónde adquieren los chicos que van a la universidad y no a las facultades de historia sus conocimientos sobre la guerra civil? en primer lugar de la familia esto es una fuente que cada vez se va cerrando más porque los abuelos pues se van muriendo y los padres también ¿no? de las redes sociales del cine pero sobre todo de las redes sociales y lo que pulula por las redes sociales en general es teleznable bueno entonces ahí tenemos una tenemos como decimos en castellano recio tela marinera hay mucha tela que cortar hay mucho que hacer hasta ahora el Estado español el Estado español es decir los sucesivos gobiernos de la democracia han hecho bastante poco bastante poco y se pagará esto se pagará en lo que se refiere a la toma de relevo por parte de historiadores españoles del camino abierto por hispanistas de diversos países en los años del tardofranquismo y primeros años de democracia vosotros sois dos representantes significativos en ese proceso ¿qué tendríais que decir sobre ello? bueno yo ahí tengo unas ideas muy fijas lo cual no quiere decir que sean correctas me atrevo de los hispanistas extranjeros los que más influencia en fin con el debido perdón a Walter y a Marion han sido normalmente los anglosajones seguidos de los franceses los alemanes han tenido poca influencia porque muchos de los libros fundamentales escritos sobre la guerra en alemán con excepción quizá de los de Walter no han sido traducidos las sombras cumbres de la historiografía alemana de los años 70 pues no están traducidas y al no estar traducidas pues no se les conoce salvo los que sabemos alemán pero han perdido influencia los franceses y han tenido han aumentado su influencia los anglosajones pero claro esto no sé cómo decirlo cuando yo empecé a escribir historia la historia que había sobre la guerra civil que no fuera franquista era extranjera todavía tengo muchos libros alemanes franceses ingleses italianos yo que sé americanos pero ahora ya no quiero decir con esto la guerra civil hoy se escribe esencialmente por historiadores españoles como es lo normal y lo lógico en toda historia nacional por mucha repercusión internacional que tenga o haya tenido los italianos hacen su historia los franceses escriben su historia los norteamericanos escriben su historia los ingleses escriben su historia y ya era hora de que los españoles escribiéramos nuestra historia eso sí con toda la aportación que se quiera por parte de los historiadores extranjeros todos bienvenidos sin excepción ahora bien desde el punto de vista de escribir en la frontera en la frontera para alargar los límites del conocimiento historiográfico sobre la guerra civil yo creo que hoy francamente la dinámica se encuentra en España existe no obstante algunos historiadores anglosajones pocos franceses muy pocos franceses ningún alemán ningún alemán con permiso de Walter pero historiadores norteamericanos o ingleses sobre todo norteamericanos no muchos que siguen en plan colonizador intentando darnos lecciones y que mucho en general coinciden con las tesis franquistas o neofranquistas ¿qué importancia tiene eso? pues francamente yo yo no lo sé francamente no lo sé creo que poca yo desde luego personalmente vengo dando ya desde hace muchos años una batalla contra ciertos historiadores norteamericanos muy conocidos en fin puedo citar nombres ¿no? pero yo no aprendo casi nada de historiadores norteamericanos o historiadores ingleses francamente no aprendo mucho aprendo más bien de mis colegas españoles sí concuerdo en lo básico solamente una una añadidura el caso de que los alemanes hayan tenido tan poca repercusión historiográficamente hablando en España tiene que ver con dos aspectos el primero es la lengua bien yo acabé mi tesis en el 78 me la tradujeron en español a principios de los 80 pero fue una gran excepción porque me lo dijeron claramente en crítica es que es muy difícil encontrar buenos traductores que traduzcan una obra del alemán al español tiene que ser algo muy innovador que merezca la pena que nosotros esperemos que se pueda entonces publicar también aquí los anglosajones sin hablar mal de ninguno de mis queridos colegas muchas veces han publicado libros sobre la historia de España del siglo XX que por lo menos tan buenos también los he leído en lengua alemana es decir podrían haber podrían haberlos publicado también del alemán pero no lo han hecho y por eso muy pocos son conocidos aquí y el segundo motivo es que eso tiene que ver también un poco con el sistema universitario alemán en Inglaterra algunos de nuestros colegas han escrito toda su vida sobre los años 30 y 40 de España y con eso han hecho una carrera enorme en sus países varios media docena podemos enumerar aquí eso hubiera sido imposible en Alemania yo he escrito mi tesis doctoral sobre España pero me han obligado a escribir mi segunda tesis que es la habilitación sobre un tema completamente diferente completamente del país del enfoque de la temática etcétera etcétera lo demás no hubiera jamás hubiera conseguido una cátedra yo en Alemania así es el sistema alemán y luego encima si es otra vez sobre el extranjero como yo escribí sobre México entonces es muy complicado también por lo tanto el sistema universitario inglés por ejemplo favorece que una persona que empiece con España pueda adentrarse más y más y más pueda seguir como un puzzle ampliando sus temas etcétera lo cual es imposible yo tuve que interrumpir también mis investigaciones sobre España por muchos años hasta después volver a recuperarlos porque yo quería seguir con ese tema pero ya teniendo la cátedra ya no me podían echar pero si hubiera seguido con el tema español jamás la habría conseguido es decir claro en Alemania mira en Alemania puedes escribir dos tesis la tesis doctoraria la tesis de habilitación sobre Bismarck y recibes la cátedra de historia general pero no puedes escribir dos libros sobre todo el subcontinente latinoamericano no esto es una historia regional especializada así argumentan y no te dan el puesto y claro con esas premisas también es muy difícil no tenemos continuidad actualmente somos cuatro gatos que seguimos allí unos cuantos ya tan viejos como yo unos cuantos algo más jóvenes pero no hay una escuela o algo así que siga investigando que tengamos la certidur de que en los próximos diez o veinte años puedan venir buenos libros sobre el siglo veinte español desde Alemania porque el sistema en cierta manera también lo impide no lo permite es eso no sé si Clara quieres lanzar algún tema o prefieres que hablamos al público yo querría señalar dos temas que no se han tocado mucho que no sé realmente porque desde luego la guerra civil y el siglo veinte no es mi especialidad en términos peninsulares me dedico al diecinueve y los problemas no son tan distintos pero son diferentes sin embargo en fin no cabe duda que hay algo que tendríamos que estar pensando ¿por qué tanta ausencia de mujeres en la historia de las guerras civiles y la de la guerra civil? las retaguardias estaban llenas de mujeres se ha estudiado poco biografías de mujeres las grandes líderes políticas la pasionaria está ahí hay una gran biografía de la pasionaria no lo sé pero me pregunto realmente o la misma hermana de Primo de Rivera o Primo de Rivera que tuvo un papel tan importante movilizando mujeres franquistas profranquistas ¿dónde están las biografías importantes? parecería que en estos temas la mujer parece un poco más como secundaria y domesticada como siempre en la retaguardia de la historiografía no de la historia misma y lo otro que me pregunto si hay son estudios más a fondo sobre los recursos económicos que se dieron en la guerra para uno y otro bando se ha hablado mucho del oro en Moscú para bien y para mal se han estudiado ahora se han hecho estudios serios sobre los dineros de la república se sigue trabajando eso pero se conocen los dineros del franquismo y del fascismo se ha estudiado de alguna manera las fuentes no sólo internas sino internacionales de financiamiento económico que realmente debe haber habido ahí esos dos son temas que me llaman a mí la atención desde fuera y me gustaría tal vez si Ángel y Walter nos pudieran decir algo has hecho dos preguntas sobre las biografías bueno quizá algunos de los mis colegas me podrán aquí españoles me podrán corregir pero hasta cierto punto y hasta fecha relativamente reciente el género biográfico no ha calado demasiado en la universidad española para la guerra civil fuera de los grandes líderes claro está hay algunas biografías de pasionaria no son buenas hay otras biografías de líderes políticos franquistas y republicanos que sí son buenas no hay muchas pero en fin no es un género que se haya cultivado tradicionalmente para la guerra civil o incluso el franquismo luego también es verdad que en el caso de las mujeres últimamente la mujer se ha incorporado a las cátedras y a los puestos de trabajo de los historiadores y ya afortunadamente cada vez hay más mujeres historiadoras yo tengo además muchas amigas historiadoras pero los hombres también podrían mencionarlas mencionarnos bueno ahora sobre la segunda parte he de decirte que en lo que se refiere a la financiación exterior de los dos bandos yo he sido uno de los precursores continúo siendo uno de los precursores porque hasta ahora nadie me ha derribado bien mis tesis que han estado siempre fundamentadas yo no creo que se pueda decir mucho más sobre la financiación exterior de los dos lados siempre todo es mejorable surgen nuevas surgen nuevas fuentes y te destrozan una tesis por supuesto pero esas fuentes la verdad es que en el caso de la financiación exterior hasta ahora no han salido hay una gran laguna que es un archivo privado el archivo de don Juan Marc uno de los millonarios españoles que fue uno de los cofinanciadores de la guerra civil española por el lado franquista bueno nadie sabe donde están los papeles de Marc bueno cuando salgan los papeles de Marc si es que alguna vez salen evidentemente aportarán novedades pero el marco general el marco general está bastante bien estudiado no solo por mí también por algunos otros autores como José Ángel Sánchez Asiaín no hay muchos no hay muchos pero bien eso sí se conoce sobre la financiación interna la financiación interna la ha estudiado bastante bien José Ángel Sánchez Asiaín pero evidentemente hay lagunas las lagunas también dependen de las fuentes documentales y las fuentes documentales en este caso pues escasean yo cuando empecé allá por el año y perdonen que me refiero a mí mismo por el año 1976 a estudiar la política comercial exterior española en la república la guerra civil y el franquismo pues para la guerra civil y el franquismo acudí a los archivos del Instituto Español de moneda extranjera el Instituto Español de moneda extranjera tenía entonces sus archivos completamente abandonados en un gran almacén sin ningún inventario en la madrileña calle de Bravo Murillo bueno allí fui y yo hice lo que pude ahora están en el Banco de España en el Banco de España se han reorganizado pero ¿qué me encontré? pues que uno de mis queridos colegas en el Ministerio de Economía dos años antes o tres años antes que yo había ordenado quemar toda la documentación relacionada con las transacciones exteriores de la república simplemente porque no había espacio y no se podía decir que era por motivos políticos no era por motivos políticos no había espacio no cabían más y bueno pues nada todo esto que fuera al fuego eterno eso se hizo con los fondos del Instituto Español de Moneda Extranjera ¿qué pasa por ejemplo con los archivos del Ministerio de Comercio o del servicio de comercio exterior durante la guerra? han desaparecido todos todos hombre es imposible no no es perfectamente posible no queda nada 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 ¿por qué? bueno presidencia del gobierno presidencia del gobierno tenía un papel importante en la guerra civil como la presidencia del gobierno bueno tenía unos archivos fantásticos supongo y digo supongo porque en el año 1942 o 43 hubo un invierno muy frío se rompieron las cañerías del archivo y se nondó el archivo y todo lo que queda de los archivos de la presidencia del gobierno durante la guerra civil pues son cuatro cuatro papeles bueno no cuatro papeles pero en fin pueden ser cincuenta o sesenta legajos ¿no? sin hablar de las destrucciones sistemáticas a las que se ha procedido por motivos políticos por falta de espacio por curia por desatención de todas maneras lo que queda lo que queda con escasas excepciones está hoy en el AGA en el archivo general de la administración en Alcalá de Henares en donde hay un repositorio que tiene pues no sé cuántos centenares de kilómetros de estanterías ¿no? es decir que ahí todavía se puede meter mucho y se meterá ¿quién ha explorado eso? la dimensión económica de la guerra civil me da pena confesarlo no es algo que llame la atención de los historiadores ¿tienes algo que decir al respecto? no no mira yo tengo una anécdota y perdón por ser personal en esto pero bueno estudié en Estados Unidos en el comienzo de los años sesenta y me tocó escuchar a la viuda de Roosevelt a Eleanor Roosevelt darnos una charla a los estudiantes sobre sus recuerdos y hablo mucho de la guerra de España hablo mucho de la guerra de España mostrando las dificultades que tenía su marido para lanzarse al ruedo teniendo tanta oposición interna y la libertad que tenía ella para meterse en muchas otras cosas y discutirlas como primera dama que no era que como ella decía yo no era muy lady I was first but not lady y que por lo tanto podía de alguna manera decir cosas y meterse y a lo que iba es que lo que ella señalaba eran los conflictos que se generaron con Joseph Kennedy el padre de los Kennedy embajador en esos momentos en Inglaterra que estaba recogiendo dinero de fuentes norteamericanas con mucha mucha presencia católica y depositándolas en Inglaterra para ayudar desde Inglaterra financiando desde el extranjero pero dando acceso a recursos en Inglaterra en Gran Bretaña a sectores franquistas y sectores del ejército ¿eso se ha estudiado? No Es decir hay otra debe haber otras fuentes de financiamiento el Vaticano tiene que haber hecho o a través de las iglesias no estaba yo esta mañana aquí para escuchar a nuestra colega Alejandra Ferreira y me disculpo pero seguramente en la América Latina se recogió mucho dinero y también se recogió mucho dinero para apoyar al franquismo en otros lugares Bueno te puedo decir hay si me permites dos cosas que van a sorprender a la audiencia pero las cosas son así y no como uno en el año 1936 a finales del 36 se creó en el cuartel general una oficina de donativos llamada así oficina de donativos esta oficina de donativos se recibía todas las donaciones que desde el extranjero también incluida Latinoamérica se hacían al bando nacional Bueno y se llevó contabilidad por supuesto que se llevó contabilidad claro que se llevó contabilidad nunca el bando franquista fue el equivalente de una tribu africana había sistemas de registro claro que había sistemas de registro toda esa documentación prácticamente ha desaparecido y lo que queda está en el archivo general del palacio real en Madrid en Madrid bueno a mí me sirvió gracias a la ayuda de David todo hay que decirlo me sirvió para para recuperar algunas vetas algunas vetas de la financiación exterior vía donativos pero sobre todo ahí hay documentación muy singularizada que es muy difícil saber qué hacer con ella yo lo que buscaba era cómo Franco se hizo con una fortunita porque eso tienen ustedes que saberlo Franco entró en la guerra sin un duro sin un peso y salió millonario salió millonario y a mí me corresponde el honor o el deshonor de haberlo documentado gracias a esa documentación de palacio pero mucho se quemó y además consta en los archivos en los registros por orden de su excelencia o por orden de no sé qué por orden del general jefe de la casa civil hoy se procede a la destrucción de las series pam 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 ¿por qué? bueno se supone que por falta de espacio pues bueno puede ser o porque se dice todo eso todo eso es basura la contabilidad general del estado la contabilidad general del estado que es la pieza fundamental fundamental de la de las finanzas de guerra del estado franquista ha desaparecido ha desaparecido toda la documentación relacionada con ella ha desaparecido hay que hacer estimaciones muy globales hay quien se ha destacado mucho es Francisco Comín que ha recopilado toda la documentación que más o menos ha podido localizar y ha escrito grandes tomos que naturalmente nadie lee porque la economía y la guerra civil parece ser que son conceptos antitéticos gracias Ángel ¿quieres agregar algo o abrimos al público ya en la sesión de comentarios preguntas sugerencias de todos Fernando Hernández Sánchez por favor bueno recojo el guante que me ha lanzado Ángel he de decirles que si quieren abandonar ya la sala porque lo único que voy a hacer es conducirles a la depresión y la melancolía entonces bueno pero bueno como es doloroso voy a ser breve mi carrera mi carrera académica es peculiar yo antes de estar en la universidad he sido durante 23 años profesor de secundaria enseñado geografía y historia y cogía aquellos cursos de mi especialidad que es la historia contemporánea ¿vale? cuando yo era estudiante allá en los años 70 del siglo pasado y ya es decir esto no se enseñaba la república la guerra y el franquismo porque eran acontecimientos muy recientes entonces como todo lo reciente no es historia sino que es política era controvertible y por lo tanto no se enseñaba cuando yo saqué la plaza de profesor de secundaria en el año 90 me di cuenta de que tampoco se veía la república la guerra civil y el franquismo porque eran hechos o episodios históricos que suscitaban controversia y abrían heridas y por lo tanto tengan ustedes en cuenta que nuestra historia contemporánea siempre empieza en la crisis del antiguo régimen y termina supuestamente en la historia del presente con tres horas semanales para impartir docencia siempre existe el recurso fácil aquel de el temario es muy denso el tiempo es muy corto y por lo tanto no llegamos lo siento chicos aprendedlo por vuestra cuenta y haceros unas fichas bien eso que ocurría cuando yo era estudiante y cuando eran profesor neófito ha ido ocurriendo sistemáticamente a lo largo de mi carrera docente y ahora que estoy en la universidad en la facultad de educación enseñando a futuros profesores lo primero que hago cuando entran los de primero es preguntarles qué han visto de la república la guerra civil el franquismo y me sigo encontrando sistemáticamente con las mismas explicaciones es que no dio tiempo hombre algo se avanza algo de la guerra de la república de la guerra ya se ve pero el franquismo es un auténtico agujero negro en el sentido astronómico del término porque es que se traga todo lo que hay alrededor y no se ve absolutamente nada claro ¿cuál es el problema? miren el problema aparte del estructural curricular que ya les he señalado es decir ese de que siempre empezamos en la crisis del antiguo régimen bueno miren no en el caso de Madrid que es un auténtico laboratorio social de experimentación de la derecha más extrema que hemos tenido que padecer durante treinta y tantos años y esperemos a ver si es posible que el domingo podamos no cambiar un gobierno sino derribar un régimen en ese caso en concreto en el curso preparatorio para el bachillerato donde antes se estudiaba exclusivamente historia contemporánea bajo la presidencia de una afamada seguidora de Margaret Thatcher el temario se retrasó para empezar con el hombre de Atapuerca hasta los gobiernos de José María Aznar valga la redundancia bien ¿qué ocurría? pues que sencillamente toda esa dimensión colosal del tiempo que había que abarcar con muy poco tiempo más de docencia de clase hacía imposible tratar sobre los temas de la historia reciente colofón yo he calculado aproximadamente que desde el cambio de siglo para acá han salido de nuestras aulas de la secundaria obligatoria no ya porque claro lógicamente el bachillerato entra un grupo más selecto de la secundaria obligatoria con la que se termina en el mejor de los casos con 16 y con 17 y 18 años han salido en torno a 8 millones y medio 9 millones de jóvenes que no han visto jamás los conocimientos relativos a los hechos fundamentales de la república de la guerra civil y del franquismo y la transición con lo cual decirles hemos estado no negando ha habido profesores que por decisión propia pues hemos alterado secuenciado de otra manera los contenidos porque nos parecía que era absolutamente elemental que un ciudadano y una ciudadana no salgan a la vida a la sociedad en la que se van a insertar pero en cuenta con 16 años pueden buscar trabajo se pueden emancipar son mayores de edad a efectos penales y con dos años más pueden votar o ser candidatos y estamos largando a 8 entre 8 y 9 millones de alumnos ahí fuera sin las claves interpretativas de la sociedad de las que van a ser sujetos ciudadanos conscientes claro el problema es como ustedes pueden imaginar de unas dimensiones colosales miren en las últimas elecciones la extrema derecha extrema extrema es decir aquella que es nostálgica del franquismo ha obtenido un millón y medio de votos yo no quiero pensar con un mecanicismo grosero que todos ellos hayan sido consecuencias de las deficiencias del aprendizaje de nuestra historia reciente que tuvieron en las aulas pero me imagino que hay algo de eso también me lo imagino y luego ya por no hablarles acerca de otras cuestiones como por ejemplo los manuales escolares donde siguen apareciendo cosas a estas alturas como les voy a poner nada más que dos ejemplos del oligopolio editorial que digamos se lleva la mayor parte del mercado cautivo que suponen los estudiantes de deseanza obligatoria y que en España no son gratuitos sino que se pagan y se pagan a unos precios que suponen un detrimento para las economías familiares al principio de curso hay dos manuales de dos editoriales grandes no lo voy a citar pero tienen también presencia aquí en América Latina uno de ellos decía las causas de la guerra civil fueron la confrontación social la quema de conventos las huelgas y las ocupaciones de fincas bien es decir mezcla de elementos propios del capítulo de sucesos con el ejercicio de derechos constitucionales y otro que era ese se llevaba la palma cuando cae el gobierno del socialista Largo Caballero en mayo del 36 le sucede el comunista Juan de Gris y se quedó tan ancho es decir con ese tipo de materiales que además si le añadimos que generalmente se elaboran por grupos de expertos de carácter muy general y que a veces incluso tienen dos vías nuestro sistema educativo tiene un sector público y un sector privado concertado fundamentalmente de digamos orientación religiosa extremadamente conservadora y se ha llegado a la paradoja al absurdo de que existan dos líneas editoriales para que cada uno cada familia o cada centro adquiera aquella interpretación de la historia que más le adecue es decir es el mercado amigos compre usted la historia que mejor le interesa bueno pues con todo esto lo siento pero es lo que hay gracias Fernando y lo que no hay es voluntad política muchas veces claro aquí a Carmen Tagüeña por favor yo quisiera seguir ese mismo tema de la educación escolar porque yo como he sido muchos años maestra es un tema que me interesa mucho y me queda esa duda por qué no se logra traspasar de hecho tengo un amigo joven español que estudió en el colegio alemán en Valencia y él estudió la historia de la segunda guerra mundial porque los alemanes sí lo estudian lo tienen en los programas pero no sabe nada de la guerra civil española porque no le tocó estudiarlo ahora yo me pregunto y esa es la pregunta que les quería hacer en la comida que luego se me barrió por qué si ha habido tantos gobiernos diferentes y sobre todo los primeros gobiernos fuertes socialistas no se hizo absolutamente nada al respecto a mí es una duda que tengo porque alguien me dijo alguien no sé si sea cierto que esos que esos personajes tan importantes para la historia de España como fue Felipe González como fue Alfonso Guerra en realidad no estuvieron tan cerca de lo que significaba la guerra civil o la república más bien la república y el exilio también pienso que hay una alguien de ustedes dijo que se han escrito no sé 50 mil libros sobre la guerra y como 500 sobre la república porque a mí me parece bueno eso me lo estoy inventando 5 mil 500 bueno me lo estoy inventando pero lo que quiero decirles es que creo que en los programas habría que rescatar la república no tanto la guerra la república que es la que hizo los cambios sociales importantes los cambios en la educación eso es lo que habría que destacar y no está bueno me pregunto por qué gracias te damos luego la palabra Alejandro primero Ángel Viñas que quería contestar bueno en la medida en la que yo puedo en la que yo puedo contestar a la primera pregunta que hace Carmen por qué en los gobiernos fuertes de Felipe González yo tengo que decir que yo desempeñé un puesto modestísimo en el primer gobierno de Felipe González y yo no puedo hablar por él por supuesto porque nunca hablé con él de este tema pero sí recuerdo que había un concepto muy generalizado en la alta administración de que en el año 1982 acababa de tener lugar un intento de golpe militar se había juzgado a los culpables cuando Felipe González llega al gobierno se encuentra con un alto mando militar tanto crispado hubo que además digamos aniquilar a un par de intentonas que no llegaron a cuajar pero porque ya los servicios de información funcionaban bien y la idea que había en lo que yo creo recordar y en lo que yo supe y esto me interesaba era que había que encarar el futuro inmediato había que avanzar con el paso decidido hacia la modernización española y conseguir el ingreso en Europa y que bueno esto de la guerra civil había que andar con cuidado no no convenía remover viejas heridas dicho lo cual dicho lo cual en el periodo ese de Felipe González televisión española tardó tres años de trabajo intensivo en producir un documental de 30 capítulos sobre la guerra de España reuniendo a un grupo de historiadores entre los cuales estaba yo que consensuamos el texto del programa y sobre ese texto se montaron las imágenes curiosamente televisión española lo proyectó solía proyectarlo hacia las 11 de la noche cuando ya realmente la gente ya estaba pensando en irse a la cama ¿no? creo que Felipe González eso lo ha lamentado él en una conversación con Juan Luis Cebrián el director del país en un libro muy conocido él se ha arrepentido de no haber avanzado en ese terreno pero así fue la cosa bien si solo un comentario adicional cuando estás comentando lo de Felipe González exactamente lo mismo dijo Felipe González el 17 de julio de 1986 con motivo del 50 aniversario de la guerra cuando dijo exactamente esto dejemos a la guerra civil ser cosa de los historiadores no conmemoremos algo que es historia pasado nuestro lancémonos más bien al futuro un discurso que más tarde se le criticó enormemente cuando se escribe la historia la memoria histórica y que él en ese libro también dice lo siento haber hecho eso y no haber avanzado mucho más de lo que podía haber hecho en ese momento estaba la mano de Alejandro Pizarroso por favor y luego la siguiente usted y con esta terminamos la sesión porque vamos a tener que dar lugar a la mesa Pizarroso breve por favor lo más breve posible quiero hablar de dos cosas una yo he tenido la experiencia de ser profesor de secundaria saqué una plaza en el 70 y algo y la pude combinar porque entonces había una gran tolerancia con ser ya profesor ayudante en la facultad y profesor me organizé los horarios y me funcionó buenos tiempos mi experiencia de enseñar historia en secundaria en los 70 inmediatamente post franquistas claro para mí era muy nueva yo salía es que acababa de salir de la cárcel o sea que vamos imagínense las cosas que iba contando pues los alumnos me salió bien salvo con una alumna cuyo padre era guardia civil y vino a verme pero en plan pero lo arreglé en la universidad en cambio yo entro en la facultad de ciencias de la información una historia yo era licenciado de historia era también bueno ta 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 y entro en el departamento de historia dirigido entonces por don Carlos seco serrano sí sí pero don Carlos seco serrano hijo del del comandante del mundo seco fusilado en Melilla por los nacionales al compañero pero bueno no me arrepiento de mi experiencia con don Carlos Alejandro enfoca porque y ya muy breve he visto cómo hemos ido reduciendo los estudios de historia dentro de la facultad de ciencias de la información hasta que aparte de las historias digamos especializadas del periodismo universal y de la propaganda y tal que hemos conseguido la historia tenemos una historia del mundo actual que primero es discutible como mucho empieza en el 45 con lo cual ya que recibir y tal si no vienen preparados tú allí en la universidad no les puedes contar nada y estamos hablando de unas facultades enormemente pobladas de estudiantes y ya un apunte porque me has tocado el corazoncito la carga en la batalla de Alfama en el sitio del Teruel del coronel todavía coronel monasterio es la última carga de caballería victoriosa de la historia de las cargas de caballería que es uno de mis temas castillejos de prim la caballería polaca en Somosierra la caballería polaca contra las páncer podríamos hablar de cargas de caballería durante horas y horas es que es muy importante porque la de monasterio es la última carga de caballería victoriosa en la historia de las cargas de caballería gracias al caballero de atrás por favor para el doctor Ángel Viñas yo soy egresado de una escuela de negocios del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas el IPAD fue creado aquí por españoles también pero una cosa que me llama la atención y lo quería preguntar cuál fue desde su punto de vista la influencia del clero durante la guerra civil toda vez que en 1928 se cree el Opus Dei en España a mí me queda claro que los empresarios españoles estaban íntimamente ligados a la iglesia con la creación del Opus Dei el ala financiera del Vaticano estaba íntimamente ligada también a España cuál desde su punto de vista qué tanta influencia tuvo el clero en este movimiento inmensa 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 delbordante dos minutos máximo ya bueno entonces hay tiempo para la última pregunta de la señora que había levantado la mano y con esto cerramos la sesión para dar paso a la conferencia de clausura de Walter Bernecker bueno yo quería preguntar por qué después de 80 años que terminó la guerra que vino la dictadura que ha habido la democracia que se han formado nuevos partidos como Unidos Podemos Ciudadanos y esto por qué no la república vuelve a estar como un partido nacional sí es una buena pregunta no existe no no existe bueno perdón perdón existen existen minúsculos minúsculos como izquierda republicana de cataluña que por eso se quiere separar porque no puede gobernar a nivel nacional no porque no él no quiere una monarquía no de momento y vamos bueno ya hizo usted su pregunta bueno mi pregunta es esa por qué no está a nivel nacional la república ya hizo usted la pregunta tú quieres contestar yo quiero contestar después de la recuperación de la democracia aparecieron muchísimos partidos ciento y pico partidos de taxi los llamamos porque todos los miembros cabían en un taxi entre ellos varios partidos republicanos varios partidos republicanos que además estaban en guerra contra sí o entre sí porque las opiniones sobre la república políticas a partir de 1977 78 eran muy varias no todos estos partidos en general partidos de taxi se fueron se fueron fundiendo se fueron integrando en partidos más amplios en partidos más amplios sigue habiendo una pluralidad importante de partidos se ve en las en las elecciones generales pues yo no sé recibía recibí papeletas de votos para veintitantos partidos ¿no? algunos de alcance regional pero en fin pero los partidos puramente republicanos son minúsculos son prácticamente inexistentes prácticamente ¿por qué? bueno yo creo que porque francamente la recuperación de la república como forma de estado no está a la orden del día bueno dejamos aquí le damos las gracias a los panelistas de esta mesa aplausos aplausos ¡Gracias!